La Petite Pepe Pepe Bonjour Moussami Mirad que delicia de plato tenemos hoy Esta es una deliciosa receta cuyo origen nos lleva a Francia Y fijaos que delicia y que jugoso Esto está de vicio Aujourd'hui nous préparons le cordon bleu Para preparar 4 raciones necesitaremos 4 filetes de pechuga de pollo 8 lonchas de queso 4 de jamón cocido 2 huevos 200 gr de pan rallado Sal, pimienta y cayena Comenzamos preparando el relleno Este relleno lo haremos con queso y jamón cocido Y hacerlo es super sencillo Extendemos una lámina de queso Otra de jamón cocido Y cubrimos con otra de queso Mientras no la utilizamos vamos a enrollarla para que ocupe menos Y hacemos lo mismo con las otras 3 Voy a utilizar 4 filetes de pechuga Cortados así, a lo ancho Ya veis que la pechuga normalmente hace unos huecos aquí en el medio Así que lo que hacemos es cortar un poquillo de aquí de esta zona Que suele ser más gruesa Cortamos sin llegar al final Como si fuésemos a ampliar el filete Así Y hacemos lo mismo con otra parte Vamos a machacarlas un poquillo Para poder moverlas mejor Colocamos un fil plástico Y le damos unos golpecitos con el martillo ¿Qué no tiene el martillo? Pues con un cuchillo Comenzaremos dando un repaso a toda la pechuga Iremos golpeando sobre todo en las partes más gruesas He notado que esta zona está un poco más gruesa Así que vamos a machacarla un poquito más Desde dentro hacia afuera Esta ya la tenemos lista Quitamos el fil plástico y hacemos lo mismo con las demás Y una vez que tenemos la pechuga bien estirada y aplastadita Vamos a apartarle un poco de sabor Espolvoreamos un poco de sal Un toque de pimienta Y a mí me gusta darle un toquito picante con cayena Y a continuación vamos a colocar el relleno Ya ves que el rollito está medio estirado Lo colocamos en el centro y lo tapamos Comenzaremos primero por la parte más gruesa Y luego cubriremos con la parte más fina de la pechuga A continuación vamos a recoger las esquilitas Y es muy fácil Levantamos una parte Y metemos para dentro lo que nos sobra Y en el otro lado hacemos lo mismo Y ahora un poquito de sal Un toquito de pimienta Y hacemos lo mismo con las demás Hasta tener las cuatro preparadas Vamos a hacer un rebozado con huevo batido y pan rallado Espolvoreamos un poco de sal y batimos los huevos Colocamos sobre un plato el papel de cocina Y extendemos el pan rallado Que ocupe todo el ancho del plato Antes de encender el fuego vamos a rebozarlas Vamos a hacer un doble rebozado Esto es, primero la pasamos por el pan rallado Nos aseguramos de cubrirla por todas partes Y la pasamos al huevo batido La mojamos bien por todas las partes También las esquinitas Y ahora le damos unas vueltitas a sobre el pan rallado Debe quedar bien cubierto por todo Y una vez que tenemos la pechuga bien rebozadita La reservamos a una esquina y seguimos con las demás Y vamos a cocinarla Cubrimos la base de la sartén con un buen chorro de aceite de oliva Encendemos a fuego medio-alto Y esperamos a que se caliente el aceite Y una vez que tenemos el aceite caliente Echaremos con cuidado el cordón bleu Y a continuación cocinaremos a fuego medio-alto Durante un minuto Del 1 al 10 en el 6-7 Al cabo de un minuto le damos la vuelta Y ya veis que va cogiendo el tono doradito Dejaremos que se cocine otro minutito A partir de ahora le daremos un par de veces más la vuelta Lo haremos cada medio minuto como máximo Esto lo hacemos para que se cocine por dentro Ahora ya lo tenemos listo Vamos a escurrir el aceite sobrante Y para ello lo retiramos sobre este plato En el que he puesto doble papel de cocina Para que absorba bien el aceite Y haremos lo mismo con las demás Y aquí tenemos nuestro cordón bleu preparado Y como no, vamos a probarlo Vamos a un cordito Y fijaos Esto está súper jugoso La pechuga está cocinadita Y como veis el interior está perfecto El queso está fundidito Es curioso el nombre de este plato El cordón bleu es una distinción Que en Francia se daba a los mejores cocineros Y estoy seguro que cuando preparéis este rico plato Os darán vuestro propio cordón bleu Y yo voy a probarlo Esto está de vicio Esta lista de ingredientes que hemos utilizado Para el 4 cordón bleu Y si os surge alguna duda Ya sabéis que en mi blog TonyCocina.com Encontraréis la receta con todos los detalles Os dejo un enlace en la descripción del vídeo Y hasta aquí nuestro vídeo del cordón bleu Si os ha gustado os invito a compartirlo Y ya sabéis De edito para arriba Y aquí os dejo otras delicias para preparar Están buenísimas Y si todavía no las has hecho Te invito a suscribirte Para hacerlo solo tienes que darle un clic en la foto Y nos volamos un gatito Y nos volamos un clic en la foto Y nos volamos un clic en la foto Y nos volamos un clic en la foto